hola amigos para la técnica de hoy que son barbas lo que les voy a enseñar a hacer lo que les voy a compartir entonces es fácil lo que necesitamos necesitamos lana escolar de esa que es económica más o menos ella siempre las venden por 30 gramos ustedes escogen la cantidad aquí yo tengo solo un poco porque ya he ido adelantando para enseñarles cómo va a quedar tijeras un palito de brocheta la regla y un peine que tenga el diente más bien pequeña la hendidura así que sean pequeñas bien juntas y ojalá tengan este extremo si no tienen este extremo entonces otro palito de brocheta para que nos ayude a hacer el trabajo que vamos a realizar lo primero es empezar a cortar piezas de la lana de 20 centímetros estos 20 centímetros es opcional si las barbas las necesitamos más largas entonces tomaremos una pieza más larga pero las que voy a hacer son de 20 centímetros entonces ustedes cortan muchas piezas que tengan esa medida entonces aquí voy a sacar algunas para que ustedes se den una idea de 20 centímetros aproximadamente no tiene que ser exacto voy a cortar para cortar muchas porque se va a necesitar bastante sino que aquí les voy a cortar a cortar muchas porque se va a necesitar bastante voy a cortar a cortar a cortar las piezas pero hay unas 100 piezas aproximadamente cuando ya tengan las piezas suficientes voy a tomar de a 2 2 piezas y las voy a empezar a tejer por decirlo así en el palito de brocheta entonces hago una argolla voy a tomar de a 2 hago una argolla y paso la lana por esa argolla así que quede así les voy a enseñarles otra vez tomo 2 las acomodo que queden lo más parejas posible hago la argolla como les digo si pongo el palito hago la argolla y las dos piezas de lana las trenzo y las voy apretando así hasta completar una distancia más o menos dejando 5 centímetros a cada lado del bastidor para que nos deje trabajar y así van quedando apretó bien y nos va a quedar así ya tengo adelantado este lado otros nos va a quedar entonces en esta posición todas las lanas así si lo ven ahora por eso les decía yo que tuviéramos una peineta si un peine o con un palito de brocheta también podemos hacerlo lo primero que vamos a hacer es desbaratar todas estas lanas las lanas como pueden ver si uno las va soltando por lo menos introduzco a veces acá en la parte superior y voy soltando así que ya se vayan soltando las lanas aquí les acercó para que vayan viendo que vamos soltando cada lanas puede ser con el extremo del peine o si queremos hacerlo con los dedos lo hacemos con los dedos entonces así nos van quedando todas sueltas y vamos a hacerlo por todas estas lanas y así como ven vamos trabajando deshilando cada una de las piezas de la lana entonces nos van a quedar como tres cuatro y los más sueltos ellos tendrán a volverse a enroscar pero entonces nosotros le seguimos insistiendo pero también lo desenvolviendo si quieren pueden hacerlo también con una aguja yo tengo una aguja capotera pero a veces a mí se me enreda un poquito en cambio así con el cabo de la peineta me sale mucho mejor y seguimos haciendo este proceso hasta terminar aquí ya estoy haciendo los últimos vamos a ponerlos hacia atrás es como deshilar la lana en realidad desbaratarla y ya terminamos entonces con este listo para algunos por ejemplo así ya les sirve para realizar las barbas si en algunos pueden colocarlo utilizarlo así entonces lo voy a poner en esta posición y voy a empezar a peinar por eso necesito que la peineta sea de dientes bien cerrados porque voy a empezar a peinar entonces vamos a hacer como se hace normalmente en el cabello desde las puntas hasta la parte superior pero entonces primero solo las puntas vamos a hacer así por todo el proyecto si ven va teniendo como una textura ya vaporosa empieza como a esponjar la lana y miren esto es algodón si nos sirve podemos guardar para otro proyecto podemos voltearlo como mejor quedamos trabajando la verdad me gusta más así y lo podemos colocar también en una pieza de tela para evitar que que se escuche el sonido de la mesa primero las puntas vamos quitando la lana que va saliendo el algodón que va saliendo bueno aquí vamos a empezar la fila seguimos haciendo el proceso para que quede cada vez mejor y el mismo peine nos va indicando que está quedando bien damos la vuelta y hacemos el mismo proceso cuando ya la peineta pase sin que tenga como nudos por decirlo así es porque ya quedado totalmente liso por ahora seguimos haciendo hasta que quede la textura bien bien vaporosa bien liso de la lana bien aquí entonces como pueden ver ya terminé de peinarlo en esta etapa en la que está ya nos sirve para ponerlo como barbas en los santas en los duendes o gnomos que queramos realizar sí y lo podemos hacer en lana del color que deseemos tanto blanca o las que hay marrón o negras o sea esta técnica nos sirve para todos también si de pronto tienen una plancha la que normalmente utilizamos en casa para la ropa con un paño podemos alisarla un poco más o si tienen plancha para cabello entonces podemos también darle en la temperatura más baja aquí tengo una la temperatura más baja podemos planchar la lana mire cómo va quedando ponemos la plancha y va quedando con una textura todavía aún más bonita con cuidado de no irnos a lastimar y no irnos a quemar las manos que esté en el menor calor, que no nos vaya a dañar de pronto el trabajo que ya realizamos miren la textura si miren la como la deja de suavecita queda con una textura muy bonita podemos hacerlo un poco más miren el algodón que salió que nos sirve de pronto para otro proyecto entonces lo podemos guardar no es necesario botarlo aquí tengo otra pieza adelantada y ya la verán como la voy a ubicar en un muñeco que estoy trabajando en un proyecto que estoy realizando pero entonces esta es una manera fácil de tener barbas a veces es costoso comprar el peluche estas sale muy económica la madeja de la lana escolar sale muy económica entonces ya saben una nueva técnica para realizar las barbas para sus muñecos espero que les haya gustado el paso a que sea de ayuda para ustedes y nos vemos en un próximo vídeo aquí en arte en tus manos para enseñarles nuevas técnicas en muchas cosas que la pueden aplicar para sus muñecos abrazos para todos suscríbete 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 suscríbete